¡Muy buenas a todos, chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos aquí en un nuevo episodio del modo... ...de Borjo Mayor y 10 más, ¿vale? No he dicho nada. Eh... Sí, sí que lo he dicho. A ver... Vamos a ir enseñando los cambios, ¿vale? Vamos a hacerlo rápido, rápidamente, ¿vale? Porque son muchos cambios. A ver, vamos a empezar por la portería, ¿vale? Hemos cambiado Rubén Yáñez por Miguel Bañuz. Como veis, subimos uno de media. Y bueno, ahora estaré enseñando ahí las... ...estadística que cambiamos. Eh... Lateral derecho. ¿Vale? Pasamos de El Ustondo con 66 a Manuel Pablo. ¿Por qué subimos 3? Porque no hay ninguno de 67 ni 68, ¿vale? Eh... Pasamos de 66 a 69. Subimos 3... Eh... Porque sí, porque tenemos que subir 3. ¿En la defensa? En la defensa, como veis, tenemos a 60 Riera. Y a 61 Diallo. Pues lógicamente, ¿qué hacemos? De Riera pasamos a Diallo. Y de Diallo pasamos a Barnils. ¿Vale? Es decir... Eh... Lo voy a enseñar, lo voy a enseñar. Eh... Tenemos esto, ¿no? Pues... De Riera pasamos a este. Y de... De este que estaba aquí, que era Diallo, pasamos a Barnils. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Eh... Es como si subiésemos 2, pero realmente estamos subiendo solo 1. ¿Vale? Aunque parezca que... Bueno, parezca no. Eh... Subimos 2, realmente, pero... El cambio es 1 y 1. Por separado. Eh... Junca. Vale. Tengo que explicar esto. Aquí estáis viendo que Roberto Simón se lesionó. Entonces, ¿qué? ¿Qué hemos hecho? Pues, eh... Lo que había que subir a Abner, que eran 3, si no me equivoco. ¿Vale? Se lo subimos a Roberto Simón. De 63 a 66. Como no hay ninguno hasta llegar a 68, pues aquí tenemos el cambio, ¿no? Asdrúbal, 68. Entonces, ¿qué pasa con el último cambio que hicimos de Abner? Pues que da igual, porque si Abner lo subimos 1, nos va a dar igualmente a Junca. Eh... Creo que se entiende, ¿no? Creo. Creo que se entiende, ¿vale? Eh... Abner. Subimos 1, entonces. Y si subimos 1, el cambio es Junca, porque no hay ninguno ni de 60 ni de 61. Vale, creo que está todo aclarado. Lucas Torro lo cambiamos en el último episodio, así que ya ese estaba hecho el cambio. Eh... Aquí, el otro video centro. Pasamos de Marré a... Eh... A este, a... No sé cómo se llama, tío. A Rachid, a It, a Mané. Eh... ¿Por qué subimos 2? Porque el único que hay de 62 es Lucas Torro, y ya lo tenemos en el otro lado. Así que, como ya tenemos al otro de 62, no podemos cambiar a otro jugador de 62, porque no hay otro. Así que, pasamos a 63. En el puesto de MCO, el cambio más caro hasta ahora. Y ojo, cuidado con lo que se viene. Se viene... Hachim Mastour. Hachim Mastour, jugadorazo. Pasamos de Lucas Porcar con 66. Un gran rendimiento el que ha dado este jugador, con 2 goles y 1 asistencia en 4 partidos. Pasamos a Hachim Mastour. Eh... Gran jugador, ¿no? Con solo... Eh... Bueno, tiene mi edad, de hecho, ¿no? Tiene mi edad. Es 6 meses mayor que yo. Eh... Aquí lo tenéis. 17 tiene que tener ahora. 5 de filigranas. Un... Una joven promesa, ¿no? Totalmente. Y a ver, a ver qué rendimiento nos da en este equipo. El puesto extremo derecho, como he dicho al comienzo. Bueno, al comienzo, cuando iba por Arner. Hemos tenido que cambiar el cambio, el aumento que había que hacer en el último episodio, en vez de hacerlo en el Arner, lo hemos acabado haciendo en este jugador, ¿no? En Roberto Simón, que lo hemos subido hasta Asdrubal. Eh... Lo hemos subido 3, creo que era. Sí, creo que eran 3, ¿eh? No estoy seguro. Y como no había ninguno, pues hemos tenido que llegar hasta 68. El puesto extremo izquierdo. Bueno, no, este sí que ha sido el más caro. Había 4 o 5 en el mercado solo. Aquí lo tenéis. Eh... Alain Uyarzún. 3.900 monedas. Hemos subido a Enzo Fernández, que tenía 60. Ahí está ese jugador de 61. No sé por qué está tan caro. Yo creo que porque acaba de salir es transfer. Eh... Creo que es transfer. No sé si esta es la carta transfer o el transfer es el del Mirandés. Porque hay otro jugador del Mirandés. Otra carta subida del Mirandés, ¿vale? Está este de la Real. Y el otro del Mirandés, ¿vale? No sé cuál es el transfer de los dos, pero este... Hay pocos y está muy caro, ¿vale? Me ha costado 3.900 monedas que espero recuperar, ¿vale? Porque este va a ser uno de los cambios. Veis que es el más flojo de la plantilla. Por valoración y por estadísticas también, vaya. Y bueno, ya delantero que es el jugador top, ¿no? El jugador top de esta serie. Borja Mayonard, que veis que le he metido una carta de entrenamiento de bronce. Para este primer partido. Para el segundo ya le metré la de plata, ¿vale? Tiene más 3 en todos los atributos ahora. Y más 6 tendrá el próximo partido. Vamos allá con el primer rival. Recordáis que tenemos una racha de 3 partidos consecutivos ganando. También tenemos una victoria acumulada, si no me equivoco. ¿Era una o dos? Buah, se me ha ido. No sé si tenemos una victoria acumulada o dos. Lo que sé es que llevamos 3 victorias consecutivas. De eso sí estoy seguro. Y lo otro no sé si es una o dos, ¿eh? Tendría que comprobarlo. Ya lo miraré más adelante, ¿vale? O si no, durante el episodio cuando esté esperando, buscando rival. Vale, que es lo que voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Voy a buscar ya el primer partido y ahora vemos su plantilla. Vale, vale, vale. Tranquilidad, ya lo he comprobado. Llevamos una victoria, ¿vale? Tres consecutivas. Y una victoria en el nuevo recuento. Aquí tenemos la plantilla del rival que mezcla bronces y oros. Y Griezmann cedido. No entiendo por qué, pero bueno. Ahí está su plantilla rara, ¿no? Que se ha hecho. Vamos allá, tío. Es un rival que, por plantilla, yo creo que podemos ganar. Pero nunca se sabe, nunca se sabe con este juego, tío. Con ese handicap tan bonito, tío. Tan querido por todos nosotros. Vamos allá. ¡Madre mía! ¡Vaya golazo de Borja! ¡Madre mía, chaval! ¡Vaya golazo, tío! ¡1 a 0! ¡Qué muy bien! ¡Vamos! ¡El segundo! ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Me he cagado! ¡Me he cagado! ¡Vaya tiro más ajustado, por favor, Borja! ¡No me asustes de esta manera! ¡No me das eso, Borja! ¡2 a 0! ¡Doblete de Borja! Pero... ¡Pero madre mía! ¡Qué miedo me ha dado! Con la portería vacía que estaba. ¡Ojo! ¡Ojo a los rebotes! Y ahí está la parada. Y el rebote para adentro. La ha liado todo el barnil, tío. Que se ha quedado lentísimo. Y Griezmann, pues, se ha adelantado, lógicamente. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Tercero gol de Borja! ¡Primer hat-trick que consigue en esta serie! ¡Claro que sí! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Y tanto que penal! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡A ver! Tío, a mí se me dan muy mal los penaltis este año, tío. Pero es que no meto uno, no meto uno este año, ¿eh? A ver si meto este, a ver si meto este. Porque puede ser el cuarto gol. Nos acercaríamos a la manita. Asdrubal tiene más, pero es Borja, tío. Es Borja. Hay que intentar la manita con Borja. ¡Hay que intentarlo! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Cuatro a uno! Estamos a un gol de la manita. ¡Claro que sí! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡5 a uno! Gol de Borja. Es manita de Borja. Madre mía, qué partido, por favor. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡6 a uno! ¡Otro gol de Borja! Bueno, pues la jugada esta de saqueo que se puede ver el jugador imparable. Me ha marcado. ¡6 a dos! ¡Pues así de fácil! ¡7-2! ¿Gol en propia? ¡Ey, ey, 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 ey! Ha sido gol de Borja, ¿no? A ver, un momento. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Gol en propia. ¿Qué gol en propia, por favor? Ha sido gol de Borja, ¿eh? Clarísimo, vaya. Ya este gol, marcar por marcar, ¿no? Está haciendo el tonto con el portero. ¡8 a dos! ¡Ojo, porque si llegamos a 10 goles, subiríamos un punto más cada cosa! ¡Oh, bueno! Pues otro más, ¿eh? ¡9! Si marcamos uno más, subimos 5 goles y 5 goles de Borja, porque vaya, ese gol en propia yo lo voy a contar como gol de Borja. Pues bueno, se ha acabado el partido, no hemos podido marcar el décimo, pero aún así, ¡9-2! Paliza monumental la que le acabamos de dar al otro equipo. ¡9 goles de Borja! Bueno, el juego marca 8, pero han sido 9, lo habéis visto, vaya, no ha sido gol en propia. ¡9 con 8 de valoración Borja! Vale. Llega el momento de contar, de hacer recuento, ¿vale? De todo lo que conseguimos. ¡Jugar! Ya es uno. ¡Ganar! ¡Hombre del partido! ¡Hatrick! ¡5 goles de Borja! ¡5 goles del equipo en total! Si no me he equivocado, y si no se me olvida nada, son 6 las cosas que tenemos que subir en este episodio, ¿vale? Serían más 6. Ahora mismo estaréis viendo el cambio en pantalla. Vamos a cambiar al extremo izquierdo, que tiene 61, si no me equivoco, así que vamos a pasar a un extremo izquierdo de 67. Así que, ojo, vamos a pasar ya a un plata. Partidazo, partidazo, sin más. Es que, partidazo de Borja. Aquí lo veis que va a marcar 8 goles, va a marcar un gol propio de Stokes, pero vaya que yo lo voy a considerar el gol de Borja. Increíble partido, increíble resultado, e increíble aumento para un jugador, que vamos a ver ahora con el segundo partido. Bueno, pues aquí tenemos por fin al segundo rival, plantilla de la BBVA de plata, y ojo, eh, Bakambu. ¿Quién es el delantero ese, tío? O no sé quién es. Bakali, también tiene por ahí a Verdi, Medun Janin, bueno, equipo de plata. Equipo de plata. Douglas, tiene a Douglas, vale. Hay que colarse por esa banda, ¿vale? Con el nuevo fichaje, con Hugo Fraile. Hay que colarse por esa banda, tío, por la banda de Douglas. Y sí, estoy subestimando a Douglas. A ver si conseguimos... Bueno, ya no pido una goleada como la anterior, pero sí una victoria, porque llevamos cuatro consecutivas. Y ojo, eh, si llegamos a cinco victorias consecutivas, para el próximo episodio subiríamos dos más a cada jugador de la plantilla, cosa que podría ser muy, muy buena para la serie. Vamos allá contra el Wolf. Wolf, PF. A por ellos, a por ellos, tío, a ganar. ¡Qué gran parada! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Pues venga, de rebote! 0-1, primer gol de Borja. ¡Gol, gol, 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 gol! Allá vamos. 1-0 de momento. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía! ¡Es que se ha llevado un rebote tras otro, tío! Es increíble lo de este tío, de este juego. Ese amigo nuestro llamado Handicard, ¿no? ¡Bueno! ¡Lo ha parado! Es que es increíble, es increíble, es increíble lo de este juego. Mira, por gilipollas. ¡Vamos! ¡Gol das Drugal! ¡1-2! ¡Vamos! ¡Vaya parado! ¡Y ahí está! ¡Gol de Hugo Fraile de falta! ¡Vaya golazo! Y con eso sentenciamos el partido. ¡1-3! ¡Y ahí está! ¡Victoria! ¡1-3! No ha habido hat-trick de Borja, pero bueno. Yo creo que ha sido... No ha sido hombre del partido Borja. Ha sido Hugo Fraile, que con un gol de falta. Y al final... No entiendo por qué ha sido Hugo Fraile. Pases completados. Ha sido el que más pases completados. En regates no ha sido el que más. En entradas tampoco. No sé por qué ha sido Hugo Fraile. Podría haber sido cualquier otro jugador. Machachim Bastow, por ejemplo, ¿no? Ha quedado una asistencia. O el otro medio centro. Rachid. Da igual. Ha sido Hugo Fraile. No ha sido Borja Mayoral. Pero bueno, ha sido un gran partido. Vamos a ver las estadísticas. ¿Por qué? He tirado yo más. He tirado yo más. A ver, ha sido solo un tiro más. Pero ya es más que él, ¿no? Subimos uno por jugar. Subimos otros por ganar. Y no subimos nada más. Dos puntos de valoración. Que subimos a Diallo, ¿vale? Voy a subir a Diallo. Si no ha habido ninguna lesión, ¿vale? Bueno, de hecho voy a salir al menú. Voy a comprobar si ha habido alguna lesión. Y confirmo si el cambio es el de Diallo. Voy a subir a Diallo. Voy a subir a Diallo. Y lo voy a cambiar por David Goldar. Hay dos jugadores de 63. Hay uno que es incluso mejor que David Goldar. Pero da igual. Yo a David Goldar lo tuve en el FIFA 15. En la serie Giovanni 10 más. Y quiero volver a tenerlo ahora. Así que nada. Con este cambio. Con este último cambio. De este último partido. Además. Además. Ojo. Completamos cinco victorias consecutivas. Subimos dos más a toda la plantilla. Cosa que veremos en el próximo episodio. También acumulamos tres victorias. Es que estamos muy bien ahora. Llevamos ya. Bueno. Pues eso. Cinco victorias consecutivas. Lo que quiere decir. Que para el próximo episodio. Subiremos dos más a cada jugador. Es decir. Que el cambio de Diallo. No serías de dos. Sino que sería de cuatro. ¿Vale? Subiríamos a un jugador de 65. Un jugador de plata. Ya. En la defensa. Bueno. Además. Ya tendríamos bastantes jugadores más de plata. Por ejemplo. Aquí. Un MC también tendríamos de plata. Este no llegaría todavía. Este tampoco. Bueno. Pues ese. El MC de plata. Aquí también habría un plata. Y dos platas más. Se quedarían con cuatro jugadores de bronce. Que yo creo que en un par de episodios más. Ya. Lo terminaríamos. Tenemos tres victorias. Llevamos. En el recuento. Cinco consecutivas. Es que cinco consecutivas tío. Cinco victorias consecutivas. Dos más a cada jugador de la plantilla. Para el próximo episodio. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. En la próxima. Adiós.